Namasté soy Shivani bienvenidos nuevamente al canal Mantras en Sánscrito que junto con la página facebook del mismo nombre y el blog hablemos de mantras tiene como misión divulgar estas enseñanzas a toda la comunidad habla hispana de forma gratuita hoy continuamos con nuestro aprendizaje de mantras y vamos a aprender un mantra sumamente interesante es un mantra del dios o la deidad Shiva que como saben es el destructor de negatividad y el dios de la conciencia pero Shiva tiene muchos otros atributos entre los cuales él rige el tiempo tanto como por ejemplo el clima como el tiempo cronológico entonces este mantra es el mantra de la Kala Chakra Kala quiere decir tiempo chakra es una rueda la rueda del tiempo y como el tiempo lo domina Shiva este se considera un mantra de Shiva aunque no tiene su nombre en el mantra es un mantra compuesto por semillas las semillas son poderosas porque contienen mucha información y es un mantra que nos ayuda a tener un cierto control aunque parezca difícil o imposible sobre el tiempo este mantra actúa de una forma que de dos una uno nos puede llevar por un portal donde el tiempo no no tiene significado y entonces logramos vencer esa necesidad de el tiempo que tenemos o al recitar ese mantra cuando tenemos alguna situación en que vemos que no vamos a llegar a tiempo puede manipular en una forma positiva obviamente la situación de forma que por ejemplo haya un retraso y que todo todo llegue en armonía entonces por ejemplo yo tengo varias anécdotas con este mantra una vez durante el año 2012 yo vivía todavía en Boston y estaba venía todos los meses a la Florida enseñar mantras y un día yo saqué mis cuentas mal a la hora que yo tenía que yo calculé y puse mi despertador para estar en el aeropuerto era la hora de salir del vuelo entonces estaba como una hora retrasada y dije a Dios me voy a perder este vuelo no mejor voy a cantar mi calachakra mantra y fui durante todo el camino hacia el aeropuerto recitando y cantando el mantra y yo sabía que yo estaba saliendo de mi casa a la hora que tenía que haber llegado al aeropuerto y era como una hora de distancia porque era una hora que había tráfico pues yo sencillamente decidí no ponerme nerviosa ni apresurarme sino sencillamente manejar tranquila y llegar a la hora que tuviese que llegar con la confianza que al recitar este mantra algo iba a pasar que iba a permitir que yo tomase ese avión y que no lo perdiera y efectivamente llegué al aeropuerto y el vuelo estaba una hora retrasado entonces llegué exactamente a la hora que tenía que llegar para poder embarcar me han pasado muchas cosas así por ejemplo que tengo que llegar a una reunión y hay un accidente en la autopista y tengo tráfico y empiezo a recitar el mantra y resulta que no soy la única persona que llevo retrasada y me llama y dice mira tenemos que proponer esta reunión como media hora no te importa ah no perfecto ese tipo de cosas y cualquier otras cosas que se nos puedan ocurrir donde necesitemos más tiempo uno cree que esto puede ser como inverosímil pero es cierto el que lo practique y lo viva se dará cuenta de que eso es cierto el mantra es muy sencillo es OM comienza con la palabra OM del principio de la creación del universo por la sigla sánscrita OM HAK SA MA LA VARAYAM SUAHA termina con SUAHA que es un saludo y es el saludo a una serie de principios que luego los pondré abajo en la descripción de este video que son mantras semillas que tienen todos diversos significados entonces OM HAK SA MA LA VARAYAM SUAHA OM HAK SA MA LA VARAYAM SUAHA me gusta mucho recitar este mantra porque termino recitándolo con un cierto ritmo y se convierte en algo no diría divertido pero agradable de hacer y sobre todo porque nos distrae yo creo que un poco también el efecto de este mantra es que como nos distrae nos enfoca en el mantra nos quita esa angustia esa preocupación de que no vamos a llegar a tiempo y nos proporciona dejar las cosas en manos del universo para que suceda lo que sea mejor para todo el mundo y que esté en alineación con la divinidad entonces vamos a recitar el mantra voy a prender aquí la tampura OM HAK SA MA LA VARAYAM SUAHA 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 Mala Varayam Swaha Om Haksa 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 Malavarayam 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 Swaha Om Haqsa Malavarayam Swaha Om Haqsa Malavarayam Swaha Om Haqsa Malavarayam Swaha Respiremos profundo, dejemos la energía de este mantra penetrar en nuestro cuerpo sutil y como se habrán dado cuenta de una interrupción en el sonido pero en realidad no tiene mucha importancia este mantra lo volví a utilizar el mala de Agatha de Cebra como les expliqué en el último video y para encontrar todos los malas que yo ofrezco con todas las propiedades de las piedras preciosas y semi preciosas vayan a mi página web de malas llamada Shakti Malas también por favor suscríbanse, háganle like al Facebook compartan todos los videos si les parece que esta información es interesante para ustedes y para sus familiares y amistades espero beneficien mucho de todos estos mantras que les estoy enseñando yo ciertamente estoy beneficiando muchísimo de ellos porque recito con mucho fervor a diario todos mis mantras les deseo una jornada llena de bendiciones tatastu tatastu